Tu verdadera salvadora es esta flor que ves aquí. Yo convencí a mi tía que te dejara quedarte. No iba a permitir que te quedaras sin casa, después de que esa loca de Lucía te destruyera la tuya. Ay, no, no fue Lucía. El que manejaba el camión sin frenos era Luigi. Ese condenado italiano te mintió. Para proteger a Lucía, que es su amiga. Yo te voy a demostrar que ella es la culpable. Raulín, también escogí el cuartito para ti. Bueno, te voy a agradecer eternamente por eso. Gracias, Lucita. Ah, ya regresaron del entierro. No, Raul. Esto que ves aquí es una visión. Todavía estamos llorando en el entierro. Ay, qué raro. Yo creía estar viéndolos aquí, ustedes dos. No seas mecerosita. Camina para la casa para que me ayudes a hacer el almuerzo. Vamos. Oye, tío, yo quiero pedirte un favor. Dime. Yo quisiera que me dieras, pues, un aumento para tú buscar un lugar donde mudarme. Es que yo no me quiero quedar aquí en su casa, incomodándolos. Repite lo que tú quieres. Pues, un aumento. ¿Tú estás loco? ¿Tú no te das cuenta que el negocio no va bien? Que casi no se vende nada. ¿Cómo me vas a venir a pedir un aumento a mí? Lo que te puedo dar es un aumento, pero de trabajo. No, no, no. Evídate de eso. ¿Cómo me vas a pedir un aumento? ¿No te das cuenta? Hola, Raúl. Hola. Bueno, yo voy por unas semillas. Ahorita regreso. Está bien. Hola. ¿No me piensas a saludar a mí? Ay, no se ve a Verde. ¿Por qué la voy a saludar? Se la acabo de ver en el entierro de Dona Manuela. No, espérate un momentito. Viejo verde, nada. Yo no soy ningún viejo verde, Lucía. Yo todavía tengo mi bien verde. Es más, estoy en capacidad y condición de conquistar el amor de cualquier mujer, incluyendo el tuyo, carnita de mis tamales. Ay. Don Alejo. Mire, oiga, quiero pedirle un favor. ¿Le da permiso a Raúl de que tome un descanso? Pues no. No le voy a dar ningún permiso para que tome ningún descansito. Aquí se viene a trabajar. Aquí no se viene a descansar. Ay, bueno, de pronto que sí es usted un explotador, ¿eh? Tiene al pobre de su sobrino trabajando de sol y son como un puro. Y de paso, ni siquiera los domingos se le dan libres. Bueno, no te metas donde no te importa. En cambio, yo sí tengo los domingos libres y te puedo llevar a pasear donde tú quieras. Y más, si tú me pides ese sol de allá arriba, yo te lo bajo y te...